Esta es la vida me duele con Doug y estamos de regreso en la cocina y lo que vamos a hacer hoy van a hacer unos ricos dumplings de sabor de pollo con mushrooms y lo vamos a hacer a vimalera lo que vamos a hacer ahorita cuando el aceite ya esté caliente lo ponemos a término medio lo que vamos a hacer es poner aquí los dumplings para que se fríen y hay que estarlos moviendo, voltearlos para que queden fritos igual todos hace mejor para mi y aquí estamos dándole vueltas para que se doren parejo no quieren que se quemen porque si no van a estar ahí muy quemados en un lado que el otro los movemos bien para que todo se dore y se vaya cocinando todo por adentro ya casi están mis dumplings están bien doraditos y lo que vamos a hacer ahorita es la salsa aquí tenemos solo soy sauce y aquí ya vamos a agregar chile mitad de cucharada lo revolvemos y como ustedes regalan todos cocines con chile ya cocine los dumplings y listo para el ataque ahora los dumplings están bien doraditos y bien cocinados por dentro y ahora al rato para comer listo y así es el plato de dumplings sin chile y con chile ya cocine los dumplings y listo para el ataque aquí nos vamos a probar vamos a probar lo ponemos acá en el soy sauce mmmm muy bueno con la salsa de soy está de buena ahora vamos a probarlo con la salsa y con chile juntos juntos aquí uno con otro aquí el chile con la soy sauce mmmm muy bueno se los recomiendo que lo prueben ya les demostré como llevar los dumplings a mi manera dejenme en sus comentarios como ustedes hacen sus dumplings gracias por mirar el video y nos vemos en el próximo gracias y cuídense ahí estamos